México por fin logró su clasificación a la Copa del Mundo Qatar 2022 de forma oficial, el tricolor estará presente en su octavo mundial de manera consecutiva. Si bien la participación de México hacia Qatar 2022 nunca estuvo en verdadero peligro, el funcionamiento del equipo del Tata Martino sigue dejando dudas. México tan solo tenía que vencer a El Salvador para amarrar su pase, y el equipo lo entendió bien, no tuvo problemas, las formas no importaron del todo, ya que la prioridad era que el tri ganara y lo consiguió con marcador de 2 a 0 en el Estadio Azteca. Uriel Antuna fue el autor del primer gol al minuto 16, mientras que al 43 desde el manchón penal llegó Raúl Jiménez para sellar el partido. Con esto, México avanzó al mundial en segundo lugar del octagonal de la CONCACAF con 28 puntos, mientras que Canadá terminó líder con las mismas 28 unidades, pero con mejor diferencia de goles, Estados Unidos por su parte, finalizó con 25 puntos tras su derrota en Costa Rica. Bienvenidos a Sudaca Fútbol, edición mundialista para América, con nuestro satélite mundialista empezamos. Música Blanco, rojo, azul, y una estrella en la cara, donde quiera yo voy, con la cara pintada. Blanco, rojo, y azul, y una estrella en la cara, donde quiera yo voy, con la cara pintada. Blanco, rojo, y azul, y azul, y azul, y azul, y azul, y azul. Mostramos que Bayron nació en noviembre de 98. Este jugador nació en septiembre de 98. ¿Y en qué club se registró este jugador y Bayron? Norteamérica. Bueno, ¿qué sucede a partir de ahí? Es que, bueno, entonces este consejo denuncia a la federación y la federación separa. En el mismo día que iba a empezar el Sudamericano Sub-20, en 19 de enero de 2017, la federación simplemente remueve a John Sergio y Bayron de la plantilla. La decisión fue tomada en virtud de la denuncia presentada por el Consejo de Participación Ciudadanía y Control Social sobre la identidad y documentación de ambos jugadores, quienes estarán excluidos de la TRI hasta que se realicen las investigaciones correspondientes por parte de las instituciones encargadas. Empleados del registro civil de Guayas fueron acusados de falsificar documentos, recordando que el certificado de partir del jugador viene de Guayas. Federación y el registro civil firman un acuerdo para investigar falsificaciones de documentos en 2015. Emelec desiste de contratar al jugador, o mejor, lo contrató y después lo desechó porque se dio cuenta de la irregularidad en la documentación. Club Norteamérica, la cabeza, por detrás de las falsificaciones, el origen de todo, como dijo Jaime Jara, el investigador jefe de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es suspendido por la federación. 75 jugadores juveniles fueron sancionados por la federación y mostramos que todo el cuerpo técnico y dirigencial de la federación tenía conocimiento de la situación. Todo eso fue entregado a FIFA. Creo que aquí no existe ninguna duda. Sabemos acá que el argumento único de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es el famoso ABIAS Data. Yo les voy a explicar a ustedes de la manera más transparente posible lo que es el ABIAS Data y cuál es el origen. Y el origen está aquí. El origen está exactamente en este texto. porque la Federación Ecuatoriana de Fútbol declara que el ABIAS Data declaró el jugador como nacional ecuatoriano y que a raíz de eso está habilitado y no existe más ninguna polémica acerca de su pasado cuando no es verdad. No es verdad. Este es un fallo de una sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito. Bueno, un tema civil siendo tratado por una corte penal. Yo como abogado no entendí nada pero ya está. Es definitivo. Vamos adelante. De Bayron ¿en contra quién? A la Dirección General del Registro Civil de Ecuador que ya mencioné aquí docenas de veces fue el órgano que investigó al jugador y emitió aquel informe técnico que he leído. Hoy día es el partido más importante de nuestras vidas. Hoy día vamos a entregar todo en la tribuna. Alentaremos con el corazón. Dejaremos nuestra garganta en la tribuna. Hoy día nuestro aliento será por todos los 30 millones de peruanos. Hoy día es el momento de demostrar que somos luchadores. Vamos a luchar hasta el final. Vamos por nuestros sueños. Mamita linda que estás en el cielo. Esto va por ti. Vamos, Perú. ¡Vamos! ¡Perú! 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 ¡Perú a triunfar! ¡Perú! ¡Perú a alentarte de nuevo! ¡Perú! ¡Perú! Tengo un deseo constante de seguirte a todas partes hasta verte en el mundial. ¡Perú! Todo un país se levanta vamos a dejar la garganta costas, guerra y selva canta vamos Perú a triunfar. Vengo a alentarte de nuevo vengo a dejarte a mi alma vamos pero a los que juntos ya nadie nos parará salta conmigo mi hermano que la victoria está cerca vamos a hacer una fiesta y que esta pasión crezca más. Vengo a alentarte de nuevo vengo a dejarte a mi alma vamos pero a los que juntos ya nadie nos parará salta conmigo mi hermano que la victoria está cerca vamos a hacer una fiesta y que esta pasión crezca más y que esta pasión crezca más. Que la victoria y que esta pasión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!